...aniversario del fin de la guerra, pero técnicamente siguen en conflicto. Es decir, Corea del Norte y Corea del Sur no han firmado ninguna paz. Ese armisticio le dio la posibilidad de una cierta estabilidad, o les diría que como en la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Rusia había un equilibrio del terror porque ambos sabían que si se atacaban se autodestruían. Bueno, hoy Corea del Norte con Corea del Sur tienen ese equilibrio del terror. Saben que si hay un ataque mutuo, en segundos le diría, las víctimas serían de a miles. Pero en estas últimas horas hubo un lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, un misil de los últimos en su tecnología, siempre con una gran propaganda. Pero la pregunta que se hace Occidente viendo el mega desfile que va a haber mañana, quizás por la diferencia horaria, ojalá tengamos parte de estas imágenes. Y siempre todo filmado al estilo norcoreano. Saben que el padre de Kim Jong-un era un amante del cine, y era tan amante del cine que se hacía películas para él, y de hecho secuestraba a directores de cines surcoreanos para que filmen en cautiverio las películas que le gustaban. Con lo cual, la propaganda siempre es un arma poderosa, y esta escenificación de los lanzamientos norcoreanos siempre tienen esa parte de la familia Kim. El mostrar en su mayor esplendor, creo que como pocas potencias cuando lanzan algún tipo de misil, porque obviamente mostrar este misil es mostrar que están listos y preparados para defenderse. Así que, bueno, pendientes a lo que pase mañana. Y la pregunta que también quería compartirles es, ¿puede estar cerca una explosión nuclear en Corea del Norte? ¿Una nueva explosión nuclear? Lo veremos. Esperemos que no, ¿no? Pero bueno, es lo que se viene anunciando hace tiempo.